Estamos en la pista de atletismo de Junín, donde se desarrolla la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, con la presencia del director de deportes del municipio de Claudio Llopolo y autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, referida a la materia deportiva. Claudio, ¿qué nos puede comentar sobre esta nueva etapa aquí en la pista? Bueno, ante todo, buenos días. Nosotros, la verdad que, bueno, les va a decir estar muy contentos de que podamos desarrollar esta etapa regional, en este caso de atletismo varones. Mañana va a ser lo que es atletismo femenino. Y bueno, el contar con la presencia de los chicos con fe de la Secretaría de Deporte de la provincia es importante. Esto es un trabajo en conjunto que venimos desarrollando. Esto de los bonaerenses es bueno. Bueno, a raíz de esto de la pandemia, el año pasado no se pudo hacer y hoy tenemos esta posibilidad y para nosotros es importantísimo. Estamos trabajando junto con la provincia y es importante para toda esta cantidad de chicos que tenemos atrás y chicas que realmente hacen el deporte, lo necesitan, les gusta. Los bonaerenses, bueno, acá nos encuentra trabajando y para nosotros es importante, te voy a reiterar, porque hay un montón de chicos que necesitaban esto de la presencialidad. Así que, bueno, siempre acompañando y colaborando con, en este caso, con los bonaerenses. Les quiero agradecer a todos mis profes que realmente hacen un trabajo bárbaro. Así que, bueno, acá nos encuentra, trabajando. Federico Ricci, director de desarrollo deportivo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué importancia tiene seguir apostando a que los chicos hagan deporte? La mayor, la mayor de todas es la indicación que nos da día a día el subsecretario de Deporte, Javier Lovera, poder sostener una política tan importante de tantos años como son los Juegos Bonaerenses. En este año que se cumplen los 30 años, el año pasado se pudieron hacer de manera virtual, a pesar de la situación epidemiológica. Y, bueno, este año ya pudiendo, con una organización por etapas y paulatinas, llegar a una presencialidad en estos regionales y poder acompañarlos en cada uno de los lugares donde se realizan. Por supuesto, agradecerles también, como decía Claudio, al equipo, particularmente hoy de Junín, pero a todos los equipos de profes de todos los distritos que sin su trabajo diario los Juegos Bonaerenses no se pueden hacer. Entonces, bueno, estamos muy contentos de estar por acá hoy y con este día poder acompañar esta etapa regional y a tantos chicos y chicas que hoy están participando. Tener un lugar así es increíble para el impulso y para el desarrollo del deporte en la provincia. También el gimnasio que estuvimos recorriendo con las instalaciones. Y, bueno, obviamente también que hacen un gran trabajo diario el equipo de deportes para cuidar y para mantener este lugar. Y, bueno, hay que seguir apostando, hay que seguir apostando a que en cada uno de los distritos de la provincia se puedan tener estos lugares y puedan seguir impulsando las prácticas deportivas y que más personas, más chicos, chicas, el público en general pueda acceder a realizar más y mejor deporte. También nos acompaña Estefano Osito, coordinador de Selecciones Municipales. ¿Qué opinión te merece toda esta etapa regional de los Juegos Bonaerenses? No, la verdad que nos llama mucho la atención y nos alegra ver cómo se están llevando a cabo estas etapas en una edición tan emblemática de los Juegos, cumpliendo los 30 años. Estamos felices y contentos de que toda la comunidad deportiva pueda estar disfrutando de todos estos eventos, cumpliendo con los protocolos correspondientes, habiendo cumplido con las etapas que se planificaron desde la Subsecretaría de Deportes en la gestión que encabeza Javier Lobera, todo en relación a las propuestas que se van llevando de manera conjunta con el Ministro. Y fundamentalmente muy agradecidos a todas las personas que día a día trabajan, los profes de todos los municipios, que luego se juntan en estas bellas etapas regionales para de esta forma poder hacer llegar el deporte a todos y todas las bonaerenses. Así que muy contentos de estar acá.